Con respecto al parte de prensa, durante el fin de semana ha sido bastante movido debido a los eventos que se han desarrollado en nuestra jurisdicción. Tenemos el Festival de la Tradición, en donde la noche los acompañó y se brindó un espectáculo hermoso para toda la gente, en donde aproximadamente entre 3.000 y 3.500 personas concurrieron a dicho evento. Como así también, el Festival Electrónico que se hizo en Boca del Río, en donde nosotros teníamos una participación secundaria, pero en la desconcentración armamos un operativo en donde logramos que no hubiese ningún desmán y ningún problema en el retorno de los chicos hacia Villa Dolores. ¿Varios ordenamientos positivos, comisario? Así, tanto en las diferentes jurisdicciones de esta departamental, la área de sumario ha ido desarrollando e investigando diferentes hechos que tienen en sus jurisdicciones y han sido positivos con recupero de diferentes elementos sustraídos. Tenemos también en el parte de prensa el recupero de una motocicleta y además también tenemos que reiterar algunos accidentes que ocurrieron el fin de semana. Así, la diaria nuestra de cada día, en donde todavía no se toma conciencia de que hay que circular con las medidas de seguridad, tratar de hacerlo con precaución debido a que todo el mundo está muy acelerado y nadie frena, nadie respeta lo que son las normas de tránsito. ¿Lesiones graves en varios casos? Sí, en varios casos tenemos con fracturas, varios de los accidentes. Comisario, ¿qué podemos decir de lo que ha ocurrido en los estadios de fútbol, en donde sabemos que hubo algunos incidentes y en donde ha tenido participación gente de la departamental? Bueno, con respecto a los eventos deportivos, en dos de los espectáculos tuvimos que lamentar incidentes. Primero, en la cancha de defensores, con respecto a los jugadores que agredieron al árbitro, se ha dado el parte correspondiente, el informe supongo que del árbitro en la Liga Dolorense y en el último, en el estadio Sargento Cabral, también que por un error o no, intencional o no, de uno de los participantes, provocó a una de las hinchadas y bueno, terminamos con una alteración del orden público en donde se trató de calmar a ambas partes y lograr después que se retiren cada uno a su hogar. En ambos estadios se puede decir que hubo alguna persona detenida, algo para resaltar en cuanto a esto? No, tratamos de calmar y apaciguar los ánimos debido a que a veces tratar de llevar a alguien detenido es causar un mal mayor. Entonces, calmamos todo, pero se han hecho los partes correspondientes a esas personas que están muy alteradas, tengan la plena certeza de que van a ser citadas debido a que se le ha iniciado una causa contravencional. Comisario, ¿qué más se puede decir del fin de semana? Bueno, mira, con respecto al resto, hemos tratado de sobrellevar todo lo que se hizo tanto en nuestra ciudad como en el resto de la jurisdicción, todo fue con normalidad, se desarrolló el Festival de la Mente en San José con una total normalidad, el festejo del Día de la Madre suspendido en La Paz también se desarrolló con normalidad y bueno, salvo los incidentes en las canchas, no hemos tenido otro tipo de inconvenientes.